Estábamos pensando, el señor Kapuscinski y yo... En realidad la idea se me ocurrió a mí. ...que el tal Alvise ha planteado mal la estrategia. A ver, que no le ha salido del todo mal, pero lo que habría que hacer es montar un grupo de Telegram para tomar por asalto el Putisoe. ¡Claro! Si se fijan, Antonio solo necesitó 73.000 votos para hacerse secretario general. No hay más que organizarse. Nos afiliamos todos al Putisoe y en el próximo Congreso me votan todos ustedes a mí. Bueno, quien dice a usted, dice a mí. No, a mí. Pero usted no tiene ni DNI. Esos son frusilerías que puede resolver perfectamente mi amigo Dimitri. Bueno, en todo caso, ¿para qué pasar el trabajo de montar un partido político si puedes cargarte uno ya consolidado y además de un modo bastante simple? Vamos, o bien yo o el señor Kapuscinski nos presentamos a secretarios generales del Putisoe. ¡Mejor yo! Bueno, por sorteo, da igual. El que decidamos va de secretario general del Putisoe. Ustedes solo tienen que afiliarse tres meses al partido. Si nos ponemos rufos podemos afiliarnos 80.000 ardillas, en este caso diría cerditos, coordinados por Telegram y echamos a Antonio en las primeras primarias que se planteen. Y una vez me hacen ustedes secretario general, o a mí, o al señor Kapuscinski, podemos hacer con el Putisoe un pandero. Podemos plantear prohibir los lunes una subvención para mascotas en redes sociales, wifi gratis para hamsters, que los formularios del Estado incluyan como mínimo cinco tacos, transporte público con karaoke y la Semana Nacional del Pijama Obligatorio. Miren, si se animan ustedes a organizarlo todo, mándenme un email y lo ponemos en marcha. Y luego vamos a por Alianza Popular y ponemos al frente al Dandy de Barcelona. España puede ser el primer país del mundo en tener un presidente furro. Bueno, peor no lo iba a hacer. ¡Sí se puede, hijos de puta! Peso Pluma se rompe un pie en un espectáculo y continúa como si tal cosa, practicando un extraño aurrescu porque la química hace milagros. Un toro enfurecido se escapa por las calles de Salamanca y es detenido por un cura. El Ayuntamiento de Los Ángeles retira señales de tráfico por ser violentas contra el colectivo LGTBIOPQ-RCT-UVWXYZ. Un ministro colombiano es pillado con un amante en mitad de una entrevista. Desde nuestros estudios centrales en Pafos, Chipre, para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, estos son los Minutos del Odio, con Fabián Cebarrio y el auspicio de Renfe. Buenas noches y bienvenides a los Minutos del Odio, el informativo semanal de FAC News para machirulos heteropatriarcas opresores. Alemania, AFD se dispara y se convierte en el segundo partido más grande. La izquierda se desploma. Bélgica, el primer ministro, renuncia tras su aplastante derrota contra la derecha. Italia, hermanos de Italia de Meloni, gana con una victoria histórica. Austria, FPO, duplica sus escaños y se convierte en el partido más grande del país. Luxemburgo, primer escaño de la historia para ADR. La lista podría seguir y seguir. Una de las lecturas evidentes de estas elecciones es que Europa se ha teñido al fin de azul y el Parlamento Europeo actual es el que menos izquierdas tiene de los últimos 40 años, que se dice pronto. Sin embargo, el clamoroso éxito de la derecha en Europa no se explica sin el rotundo fracaso de la izquierda. El espacio de la izquierda se ha transformado progresivamente en un circo hostil, pintoresco, peligroso y completamente inútil para muchas personas que, mientras ven a sus representantes pelearse por puestiños de poder como niños caprichosos, experimentan un deterioro más que evidente en su calidad de vida. El desplome de la izquierda evidencia que no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Una vez abandonado el obrero y abrazadas las minorías muy minoritarias, los espacios de izquierda se han vuelto tan hostiles que ahora exigen que sus votantes sean perfectos y tildan a todos aquellos que no abracen ciegamente su Biblia de machistas, fascistas, racistas o xenófobos, convirtiendo la perfección en un requisito inalcanzable. ¿Qué ha hecho la izquierda ante estos resultados? Pues lo que era de esperar, irse a cantar el Belachá. No ha sido la única manifestación para discrepar de los resultados de las urnas. En Marsella, la ultraizquierda y los islamistas han tomado las calles para demostrar, una vez más, que sólo están dispuestos a admitir la democracia cuando les es favorable. Al final, terminarán siendo cuatro locos veganos transexuales tocando los bongos. Y me da pena, la verdad, porque, a pesar de que no los aprecio demasiado, creo que la izquierda hace falta. Hace falta que exista un juego de contrapesos que defiendan a unos y a otros. Pero, en lugar de ser comprensivos y crear un ambiente acogedor para debatir y atraer a las personas a las ideas progresistas, la izquierda ha optado por una actitud caprichosa, arrogante, pretendiendo cambiar los valores de las personas de forma agresiva y rechazando con la cancelación a cualquiera que no logre cumplir con sus estándares de perfección. En Francia, el espejo al que deberíamos mirarnos para intentar ser algo en esta vida. En el excercolero anteriormente conocido como Francia, los resultados han sido tan malos para Macron que éste le ha echado los huevos que no tiene Antonio y ha decidido convocar elecciones. Juzguen ustedes mismos el panorama electoral en el país vecino. Lo que ven de color mierda son los feudos franquistas. En su alocución a su cher compatriote, el presidente ha explicado que Francia necesita una mayoría clara para tener serenidad y concordia y ha dicho tener confianza en la democracia. Algo que al parecer no tiene Antonio. Estas también han sido unas elecciones rarunas porque han supuesto el pistoletazo de salida de una nueva forma de entender la política en la que, candidatos sin experiencia en estas lides pero con mucho tirón en redes sociales, han logrado abrirse paso. El hecho de que un youtuber chipriota haya conseguido el 25% de los votos en mi país de adopción casi le provoca un tabardillo a mi madre que al día siguiente tenía al WhatsApp colapsado de gente que le preguntaba si yo ahora voy a ser eurodiputado. Informa Walter Donovan Yupanke. Ah, qué emoción de cubrir el campeonato de la mejor arepa en Táchira a las elecciones europeas. Sin experiencia política ni grandes respaldos y sin afiliación a ningún partido, ganó un escaño en el Parlamento Europeo gracias a sus 2,6 millones de seguidores en YouTube y más aún en TikTok. En Alemania, Maximilian Frenier, de la ultraderecha AFD, fue expulsado de su partido pero aún así ganó. En Grecia, Freddy Frenier, encarcelado y miembro de la minoría étnica albana griega, ganó un escaño desde prisión. En Italia, Illaria, activista en arresto domiciliario en Hungría, fue elegida como candidata de la Alianza Verde e Izquierda. Su caso se volvió célebre en Italia, donde se la vio esposada y encadenada en una corte húngara. En Polonia, Marius Mgrisar y Maciej Vatsivs, ambos con antecedentes por abuso de poder, ganaron escaños tras ser indultados. Gregor Sfrufu, conocido por apagar velas de Hanukkah en una menora en el Parlamento polaco, también ganó un escaño. Bueno, ¿y en España? En Españita ganó a Raposa dos peares. Estoy en un buen momento. ¡Corra, puta, corra! ¡Solo era cuestión de tiempo! Sin embargo, no nos engañemos, la victoria de Alianza Popular ha sido tan mediocre como su líder. Con estos números, es difícil que a Raposa dos peares se atreva a plantear la moción ciña que tanta ilusión le hacía antes de las elecciones. Los populares no han logrado arrollar, aunque triplican su ventaja en menos de un año. El putisoé ha resistido y los únicos que realmente se han llevado una hostia a mano abierta y sin contemplaciones han sido los de Sumar y los de Podemos. Tanto así que Leidy Paro ha hecho una de sus excentricidades. Primero, dimitir. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino. Pero no dimitir, dimitir. Los seguidores de Sumar, les digo que tranquilidad, Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar, sigo formando parte del órgano de dirección de Sumar, de la coordinadora que se ha convocado para este jueves. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Eso, fue una dimisión ciña fija, discontinua, un poco raruna, porque al parecer se iba de la dirección de Sumar, el monstruo personalista de Gominola que parió ella misma, pero seguía aferrada, cual garrapata, a la vicepresidencia del gobierno, a su pisiño de 400 metros cuadrados, su chofer y su falconciño. Pero es que tampoco dimitía de Sumar, hacía una cosa rara que ni siquiera ella misma ha conseguido explicar. La viudinha ya ha acudido a Bruselas a allanarse el terreno. Ha elegido para vivir el barrio de Ixchel, el mejor distrito de Bruselas, en lugar de optar por otros barrios más… multiculturales, más diversos, más inclusivos. Y para ilustrar a todo el mundo sobre lo durísima que es la vida del eurodiputado, ha subido un vídeo a redes sociales en el que adopta un personaje que es una extraña mezcla entre Paco Martínez Soria y Dulceida. A ver, este es nuestro primer viaje a Bruselas y nuestros primeros días de trabajo. Isa, ¿qué? Ayer cogimos un vuelo que lo llaman el vuelo de la muerte, nos levantamos a las tres y media de la mañana y trabajamos hasta aproximadamente las ocho de la tarde. Hoy ya hemos… tenemos un poco mejor cara. Sí, hoy ya hemos dormido. Hemos dormido. Hemos dormido. Siete horitas. Sí. Aunque aquí a las cinco es de día. A las cinco es de día. ¿Te has bajado a las persianas? Pues hazme salón. No, no las he bajado, tía. Yo tampoco. A las cinco despierta. Bueno, esto es impresionante, como veis. Todo grande. Todo gigante. Hasta que nos hagamos un poco a los edificios. Tienes que salir media hora antes para llegar a una reunión a tiempo. El hecho de que el putisoe mantenga el tipo solo se explica porque Alianza Popular tenía que roer de dos formaciones en alza, Alvise y Las Ardillas, y el partido que no puede ser nombrado, mientras que la sociedad de la nieve no ha tenido más que recoger lo que quedaba de la moribunda ultraizquierda. Les dejo el sesudo análisis de Doña Rogelia. A Óscar Puente, cuando dijo lo de Sánchez es un puto amo, yo puto amo no comparto que sea, pero parafraseándole, es un puto perdedor en esos términos. No sería sorprendente que Sánchez considere un adelanto electoral y ofrezca a su socio, que no alcanza ni el 5%, alguna fórmula mágica para aprovechar que una vez más tenemos tres derechas pululando. Teresa Rivera. Hemos visto como la polarización permanente, la asunción de un discurso político de ultraderecha, no ha debilitado a las opciones de ultraderecha. Al contrario. Antes de las elecciones europeas, la internacional ultraderechista en España tenía dos caras. Hoy tenemos tres. Vemos la combinación del señor Feijó con el señor Abascal, se suma el señor Alvise. Honestamente, eso no es una buena noticia para la sociedad española. No será buena noticia para España, pero a vosotros os viene de puta madre. Mira cómo aplauden al amado líder cuando este acude al aquel R que montaron para analizar la derrota. Este, Antonio I el aplaudido, es el tío que cuenta con el dudoso récord de haber perdido cuatro elecciones en un año. Cuatro seguidas. Y con los resultados de las europeas trasladados al territorio nacional, no sería presidente. Pues a pesar de esto, para los socialistos, Alianza Popular ha fracasado. Verá, señora García, quien únicamente planteó un plebiscito para las elecciones europeas fue su partido. Y una vez más han vuelto a fracasar. El pueblo ha vuelto a darle la espalda. En solo cinco años, el Putisoe ha sacrificado 40 provincias españolas para permanecer en el cargo. En un tuic, Antonio felicitaba a Alianza Popular por la victoria, pero solo la puntita. Quiero felicitar a Alianza Popular por el resultado en estas elecciones. Enhorabuena a Teresa Rivera y al conjunto del Putisoe por esta extraordinaria campaña y los magníficos resultados obtenidos. El Putisoe se convierte en la única opción de gobierno capaz de hacer frente a la ola de la ultraderecha Franco-Pantano-Fango. ¡Fascismo-Nazismo! ¡Primo de Rivera continúa! ¡Paremos la ultraderecha! ¡Nadie más puede hacerlo! Es un ejemplo más de huida hacia adelante de alguien que desconoce el término acorralado. En cuanto a Alvise y las ardillas, todo es raruno en esta formación. Ha sacado 220.000 votos más que Irene Montero y se ha quedado a 10.000 de estrella galán. Y todo esto sin más herramientas que un megáfono y una cuenta de telegrama. Alvise se ha beneficiado de que todos estamos hasta los cojones de todos nosotros y ha recibido el voto de confianza de una derecha a la derecha, de la derecha, de la derecha, que quiere sangre y que la quiere ahora. En este sentido, no ha defraudado en absoluto. Un mensaje directo a los criminales, incluyendo a los narcos, y lo digo en cada meeting. Narcotraficante, criminal y corrupto. No queremos básicamente más recursos para que la policía vaya detrás de vosotros. Queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. ¡Pedro, calienta, que sales! Yo no sé ustedes, pero si obtengo unos resultados tan espectaculares en unas elecciones con un partido que se llama Se acabó la fiesta, lo último que haría sería irme precisamente de fiesta a la discoteca capital, a un reservado con botellas y titis, con el pequeño Nicolás. Ahora ya en serio, si los hooligans de Alvise, esos que me llenaban los comentarios de ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! Si alguno de ustedes tiene una explicación, por favor, póngala en los comentarios, que yo no lo entiendo. En Capital, con el pequeño Nicolás. Y no me vengan ustedes con eso de que, no, es que es joven y tiene que divertirse. A ver, es que imagínate que sale esta misma imagen con cualquier otro líder de cualquier partido máxime diciendo que se van a acabar los mamoneos. ¿La que montaríais? La que montaría él mismo, Alvise. Alvise, a la mañana siguiente, llenaba el Telegram de fotos del político de turno. ¡Míralo, en Capital! ¡Míralo! Con su botella, con el pequeño Nicolás. 800.000 votos ha sacado. Tócate los cojones. En los mapas publicados con los resultados provisionales de las elecciones al Parlamento Europeo, un color ha generado cierta controversia. El verde de Junts. En ciudades como Madrid, Zaragoza o en Islas Canarias y en localidades de Sevilla, de Murcia, Salamanca, Valencia o Extremadura, se han observado secciones censales con una votación inesperadamente alta para Junts. De hecho, en muchas ocasiones, ni el Putisohe ni Alianza Popular recibían votos. Era algo muy bonito de ver. Y de repente, ardillas y no ardillas consultaban todos los mapas electorales para encontrar barriadas enteras en las que Junts barría inesperadamente. En lugares donde, por decirlo de un modo suave, sería improbable que Junts obtuviera ni siquiera un voto. Estas anomalías también afectan de forma más residual, todo hay que decirlo, a otros partidos con poco apoyo local, como andalucistas, escaños en blanco o CRT. Pero el caso de Junts clamaba al cielo. Aquí se plantean dos explicaciones posibles. Que fuera un error humano durante la transmisión de datos al Ministerio del Interior, versión que es respaldada tanto por el gobierno como por la prensa ramera que se debe a ellos. O bien, que desde Indra se hayan cocinado los datos para favorecer a Junts porque... no sé, porque sí, porque patatas. En todo caso, estos datos provisionales van a ser revisados y confirmados entre el 14 y el 17 de junio, durante el escrutinio general, donde por cierto no se permiten cámaras. Mención especial para el CIS de Tezanos que pagas tú, no yo, que yo soy chipriota. El CIS de Tezanos nos mostró una vez más su talento para las predicciones erradas. No acertó ni una. Esperaba que el putisoe superara Alianza Popular por tres puntos, pero resultó que Alianza Popular ganó por cuatro. Y no solo fallaron con los grandes partidos, sino con todos. Falló con el partido que no puede ser nombrado, falló con su mar y falló con la nueva estrella albise y su partido se acabó la fiesta. Podemos, como era de esperar, también quedó por debajo del pronóstico del CIS. Finalmente Junts y la coalición Zeus también demostraron el ojo clínico del CIS, logrando resultados superiores a los previstos. En resumen, otro día en la oficina para Tezanos y su carísima bola de cristal. La verdad es que ser socialista y que no te fiscalice ni la oposición debe ser la hostia. Una pausa para la publicidad y regresamos enseguida. El gobierno de España te escucha. El gobierno de España está contigo. Por eso mejoramos las infraestructuras. En los 90 ofrecíamos en la alta velocidad de Renfe un compromiso de puntualidad de 5 minutos, luego lo cambiamos a 15 y ahora lo volvemos a cambiar a 90 minutos. De ese modo permitimos a los más rezagados que lleguen con tiempo a la estación, combatimos el fascismo y somos más verdes y ecosostenibles. Gobierno de España, defendiendo la excelencia en lo público. No es magia, son tus impuestos. Algunas imágenes podrían no corresponderse con la realidad y se muestran por motivos ilustrativos. Antonio, sin embargo, permanece inalterable y sigue habiendo todo tipo de frentes. Va contra todos y todos van contra él. Lo último, la Fiscalía Europea, que es franquista, ha resuelto asumir la causa de Begoña porque son jueces que él le tiene manía y quieren cubrir de fango la intachable carrera profesional de la presidenta del gobierno. De todos modos, de todos modos, yo no cantaría victoria. El fiscal que va a asumir la causa es Ignacio de Lucas. Su hermano fue senador por el Putisoe, Francisco Javier de Lucas. Ignacio de Lucas fue colocado como número dos por Dolores Delgado. Al final, solo quedará el amparo de la justicia divina. Por su parte, la entrada en vigor de la ley de amnistía, casualmente, el día laborable después de las elecciones, ha puesto a los fiscales en contra del gobierno, quienes rechazaron este miércoles amnistiar el delito de malversación a los condenados y huidos por ser improcedente y contrario a las leyes. La forma de solventar este problema por parte de García Ortiz es, bueno, sustituir a esos fiscales por otros. Supongo que si estos se niegan, los reemplazará por otros y así hasta que se cumpla la ley, coño ya. No ha sido la única polémica en que se ha vuelto envuelto García Ortiz esta semana. La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, declaró este jueves como testigo en el caso del novio de Ayuso y explicó que fue el fiscal general del Estado, el tal García Ortiz, quien ordenó publicar la nota de prensa sobre las negociaciones mantenidas con Alberto González Amador, el machacante de la novia cadáver en la causa paralela por fraude fiscal contra él, difundiendo de este modo los datos privados de un ciudadano cualquiera por sus santos cojones. A todo esto tenemos que sumar que el Constitucional se está preparando mentalmente para anular la condena de Magdalena Álvarez por el caso de los Eres, algo que se veía venir tras el lavado de cara que le hizo Antonio en uno de sus mítines. Sumado al hecho de que el Tribunal Constitucional tiene al mando al ex ministro de Justicia de los Socialistos, esto se venderá como una prueba de que la justicia es franquista pero el TC es restaurativo. Tengo la sensación, ahora que ocurren todas estas cosas a la vez, que lo que están haciendo desde el Putisohe es generar una confusión tan grande con todo lo que pasa con jueces, tribunales, el Constitucional, los cojones de San Dios bendito, que lo hacen a propósito para aturdir a la gente y que nos rindamos. Ya da igual, ya da todo igual. Que pongan de presidente del Constitucional a un vedel cualquiera de una sede del Putisohe. O a Antonio, nos importa, todo un cojón, mientras os estéis callados. Que pongan a un profesor de música, con carné del Putisohe de toda la vida. A un señor de Calasparra, del Putisohe de toda la vida, que lo pongan ahí y ya está. ¿Qué cojones importa? ¿A usted qué más le da? Por su parte, el frente abierto con su hermanísimo arde cada día con más fuerza. A resultas de una denuncia interpuesta por manos limpias, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación por presuntos delitos contra la administración pública, la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias contra el presidente hermano del gobierno y el presidente de la diputación, Miguel Gallardo. Sobre este asunto Antonio no se ha pronunciado todavía, así que vamos a preguntárselo a él mismo. Antonio primero, el epistolar a lo presidente. Joder, qué bueno que estoy. Con esas tetas y un caldero, de buena gana me hacía lechero. ¿Don Antonio? Y también, dime, guapo, fiera, monstruo. A ver si lo he entendido bien. Su hermano, que ahora ya podemos decir que está imputado, tiene un piso en Madrid, otro en San Petersburgo, un palacio en Elbas, acumula 1,4 millones en acciones de BBVA Balambambú, 115 mil euros en cuentas bancarias, todo ello cobrando 50 mil euros sin ir a trabajar y fingiendo que vive en Portugal porque así se aprovecha de las ventajas fiscales que da el país vecino a los inmigrantes ricos. Todo esto es así, ¿no? Eh, claro, Fabián, estas cifras solo demuestran que mi hermano es una persona muy hábil que ha sabido manejar bien su patrimonio. Lo raro es que no los aluminios estemos a ella, mo inmecho, ministri, ni, eh, dos cosas como no, te incómate, inmecho. Perdona, ¿qué cojones está diciendo? Perdona, es que se ha quedado colgada la IA. Decía que lo raro es que no lo haya hecho ministro de Hacienda. Vamos a escuchar si le parece al presidente de la Diputación de Badajoz un momentito. Hay unos apellidos coincidentes y por supuesto hay una relación entre la persona seleccionada y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Hoy estaríamos hablando de que la Diputación de Badajoz ha incorporado, ha incorporado a su equipo directivo a una de las personas más brillantes en el ámbito musical, no solamente de nuestro país, sino de Europa. Por lo tanto, estaríamos todos congratulándonos de haber sido capaces de incorporar como puesto directivo a una persona con un currículum tan espectacular como el que tiene David Sánchez. Este señor es del putiso, ¿no? Eso es, es un monstruo, un máquina. Vale. Y lo que está diciendo es que el hecho de que el hermanísimo comparta apellidos con usted es una coincidencia. Si le han dado pasta es por su valía. Eso es, son meras coincidencias sin importancia. ¿Qué culpa tengo yo de que mi hermano sea una persona con talento como yo? En las noticias ha salido, por ejemplo, que la Diputación de Badajoz subvencionó conciertos por valor de 130.000 euros al hermanísimo que solo recaudaron 2.000 euros en entradas. ¿Cómo justifica usted el argumento de que su hermano es la hostia? Solo demuestra que tenemos que hacer desde las instituciones una labor educativa para que las personas de a pie, los meros mortales, sean capaces de apreciar en toda su magnitud el talento de personas como mi hermano. Entendido. Gracias, presidente. Viva México, cabrones. Este momento hay ya muy inmecho, ministro y dos cosas como no, en combate. Para reducir el impacto de esta investigación contra el hermanísimo el putisoé ha acudido a lo mismo de siempre, el comodín de Franco. De hoy hemos aprobado la creación de una comisión interministerial para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Se trata de un paso importantísimo, como saben ustedes, para convertir este espacio en un hogar que fomente los valores constitucionales y democráticos. Este gobierno, conocen ustedes perfectamente, está comprometido con la memoria democrática de nuestro país. A todo esto hará frente a Antonio con una fuerza inquebrantable porque resulta que para él la soberanía nacional es suya. Miren como en una entrevista masaje en el ente público el tío se salta a la Constitución sin pestañear. Yo ahí sí que discrepo profundamente porque todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados. Esto me recuerda a aquello que decía Fraga, aquello de la calle es mía. Bueno, pues hay otra cosa que va a hacer Antonio para asegurarse de que lo que le quede de mandato sea una balsinha de aceite. Va a presentar lo que él ha dado en llamar un paquete de calidad democrática. Bien, digo una cosa. Hago. Hago, señoría. Hago. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. Llámalo paquete de calidad democrática cuando en realidad es a todas luces un paquete dictatorial para amordazar el Poder Judicial, la oposición y la prensa. Creo que nadie como Pablo Motos ha sabido contestar a Antonio desvelando el peligro de las palabras del presidente. Ha advertido que va a poner en marcha un plan de regeneración democrática que buscará que la prensa rinda cuentas. Es una amenaza en todas reglas. En la democracia quien rinde cuentas es el poder político. En las dictaduras quien rinde cuentas son los medios de comunicación o cualquier periodista díscolo o cualquier juez que haga una cosa que no deba y entonces le pasa algo. Por ahora, como está harto del tema del Consejo General del Poder Judicial, Antonio ha dado un ultimátum a Alianza Popular. Si en 15 días no desbloquean el asunto, lo va a desbloquear él con sus santos cojones poniendo al frente a quien él considere que por sus méritos, por sus méritos, es merecedor del puesto. Eso sí, será una reforma respetuosa con el Poder Judicial. Contra esto, los jueces se han pronunciado al instante recordando al presidente que hurtarles los nombramientos supone un atropello constitucional, pero considerando que todo el mandato de Antonio del Epistolar es de facto una hábil sucesión de fintas para librarse de la incómoda molestia de la Constitución, no hay nada nuevo que ver por aquí. Es curioso porque Alianza Popular propone que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los jueces, que es exactamente, exactamente lo mismo que proponía Antonio en 2015. Algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Que eso pasa, que ha pasado siempre. Es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. Se ve que ahora esto ya no sirve porque patatas. No hay nada, nada en lo que Antonio no se contradiga. Y en el Oblás de Palafruyel siguen produciéndose gestos de concordia motivados por la amnistía. Los partidos independentistas han logrado imponer a Josep Rull de Junts como nuevo presidente del Parlamento. La candidata del PSC, Silvia Paneke, se quedó fuera. De este modo Rull, que en un alarde de poesía judicial sin precedentes es uno de los indultados de Antonio, toma las riendas del Parlamento de Cataluña, un presidente independentista que obviamente podría favorecer a Putin Mon en lugar de a Salvador Illa para una hipotética investidura. Si todos estos tejemanejes desembocan en una repetición electoral depende únicamente del inmenso, casi infinito tamaño del agujero de lupite de Antonio, porque los independentistas están abonando el terreno de forma indudablemente eficaz para exigir a Antonio un nuevo trueque. Para lograr esta votación, ERC y Junts desafiaron el Tribunal Constitucional acordando finalmente la mesa de edad del Parlamento que Putin Mon y Luis Puig pudieran votar telemáticamente a pesar de que el Constitucional había dictaminado que esto no era permitido sin la presencia física en el Parlamento. Ambos diputados, que efectivamente votaron, podrían enfrentarse ahora a acusaciones de desobediencia. Pero como está topagao y hay barra libre, pues a tomar por el culo el Constitucional. Basta acudir a Antonio, quien es el Constitucional, para venirte con menudencias legales sin importancia. A esto hay que añadir que la Charo de la Guadaña ha ofrecido a Loblas de Palafruyel una financiación singular que pase por la condonación de 15.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, que esa deuda la pagues tú, salvo que seas de Loblas de Palafruyel, vasco o como es mi caso, chipriota, en cuyo caso no lo pagas. Es curioso. Solo cuatro días antes, la Charo de la Guadaña, en una entrevista en la SER, decía que lo de la condonación de la deuda era un invento franquista. Sabe que el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, lleva varios días, varias semanas, alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. Esto está sobre la mesa en la negociación. No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones, en este caso ha sido el señor Rueda, daría igual que fuera el señor Moreno Bonilla, y de pronto empiezan a especular y dicen, no vamos a tolerar, oiga, es que eso no ha ocurrido, y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar. Contra esto, lo único que puede hacer la oposición es solicitar de nuevo el amparo de la justicia. Alejandro Fernández, Alianza Popular. Mire, ya le anuncio que si se permite y se autoriza la votación de personas que la justicia ha dejado clarísimo que no pueden hoy participar en la votación, presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como si fuera a servir de algo. Y en las provincias españolas de Ultramar todo sigue más o menos como siempre. La presidenta de Perú, Nina Jaxéjafú, ha promulgado este lunes una ley que impide acusar a los partidos políticos de delitos de corrupción, excluyéndoles de responsabilidad penal, lo que evita que sean disueltos o suspendidos por hechos ilícitos. No sé qué espera Antonio para promulgar una ley parecida, para conseguir pararle los pies a la ultraderecha, aunque tal vez sea más expeditivo a amnistiarlos y a tomar por culo. En Argentina, mi ley ha conseguido algo sin precedentes en la historia, que los rojos se den un baño. A este éxito hay que sumar además el no menos importante de que Argentina asiste con sorpresa a una inflación en mínimos. Los recortes en el gasto público y las reformas en el Banco Central están provocando una suerte de milagro con la inflación que se ha moderado hasta el 4,2% en el quinto mes del año. Bueno, solo me queda anunciarles que se van a morir todos ustedes de gripe aviar porque ha salido Fernando Simón a decir que van a ser solo 4 o 5 casos aislados. Creo que la única noticia buena que puedo darles al cierre es que han sido condenados a 110 años de cárcel los socios de Sánchez, Chapote y Amaya por el asesinato en julio de 1998 del concejal de Alianza Popular en Rentería, Manuel Zamarrello. Así se pudran entre rejas. Y aparte de todo esto, opino que hay que arrasar cartago. Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hasta aquí los minutos del odio de hoy. Recuerden ustedes manipular las instituciones, lloriquear porque tienes que coger un vuelo a Bruselas, amenacen con silenciar a la prensa y jueces, vayan de fiesta porque se acabó la fiesta, háganse youtubers, saquen el comodín de Franco, metan a sus hermanos a cobrar de lo público, coman gusanos, sean resilientes, ecosostenibles y planchen de madrugada. En definitiva, sean subnormales. Un abrazo con Arrimón de Pito, viva que pisa, pisa, fia, casi, casi, pero no, tengo que repetir esta parte. Un abrazo con Arrimón de Puto, viva Perú, cabrones, si se puede. Este momento hay ya muy mecho, ministro y dos cosas como no, tengo que hacer. ¡Fuai!